hola amigos y amigas de a cocinar se dijo hoy estoy por aquí con un nuevo vídeo hoy voy a preparar este delicioso postre de piña así que amigos a cocinar se dijo bueno vamos a comenzar por aquí entonces agregando la piña yo estoy utilizando 600 gramos esta es una piña bastante dulce es una piña oro miel y también voy a agregar 60 gramos de azúcar ahora vamos a comenzar a agregarle agua hasta que se nos pase un poquito y vamos a tapar y dejamos hervir bueno ya pasaron 10 minutos vamos a revisar cómo va nuestra piña bueno yo veo necesario agregarle otro poquito de agua yo le voy a agregar un vasadito y lo volvemos a tapar bueno ya pasaron 10 minutos o sea que por todo fueron 20 minuticos en la estufa esta es la contextura que yo necesito yo no necesito que me quede calada la piña yo lo necesito así como cocinadita ahora por aquí voy a agregar 123 gramos de gelatina esta es una gelatina que venden en las partes donde venden productos de repostería así usted puede comprar una pesita o media libra ahí le venden lo que usted necesite y así es más rentable para que emprendan y puedan vender y así pues les queden más ganancias por aquí vamos a comenzar entonces agregando nuestra leche condensada yo aquí estoy utilizando 300 gramos bueno este poste ustedes pensarán que va a quedar muy dulce y de verdad que no queda muy suave mientras que usted le agreguen las medidas exactas bueno por aquí vamos a agregar también 500 gramos de crema de leche esta crema yo va a tener temperatura ambiente y comenzamos entonces a mezclar bueno por aquí estamos entonces terminando de mezclar muy bien les quiero dar un dato muy importante que cuando vayan a comprar la piña sea una piña que esté bien amarillita bien madura porque así nos va a quedar un postre más rico miren estos son los moldes que yo voy a estar utilizando son unos moldes que son muy presentables para las personas que quieran emprender su negocio esa es una manera muy buena porque deja buenos ingresos es muy rentable y lo más importante es que nuestros clientes van a quedar muy contentos porque son unos postres muy deliciosos yo estos postres los voy a llevar a la nevera aproximadamente unas 8 horas porque así nos quedan unos postres más ricos también le pueden poner algo si ustedes quieren los pueden adornar les pueden poner una cereza les pueden poner no sé galletita por encima eso sí ya es gusto de cada persona y les voy a mostrar miren la forma tan práctica para llevarlos a la nevera así de esta manera miren así nos caben bastantes postres en la nevera miren bueno mis queridos amigos les voy a mostrar entonces como nos quedaron nuestros postres miren para que se antojen bueno llegó el momento de antojarlo vamos a probar este delicioso postre y también quiero que vean la textura miren que delicia bueno mis queridos amigos nos vemos en una próxima oportunidad cómo se hagan el dicho bien Gracias.